Una ley de gran importancia para todos los venezolanos, una ley que promovió aquí ante la Asamblea Nacional Constituyente el presidente constituyente Nicolás Maduro, convocante de la Asamblea Nacional Constituyente y está fundamentada y su objeto es traer a toda Venezuela la paz, la convivencia pacífica y sancionar severamente a cualquier ciudadano o institución que promueva el odio. Los venezolanos somos gente de armonía, de tranquilidad, de paz, muy llenos de amor y un pequeño sector de la oposición venezolana empezó a tratar de incentivar o logró incentivar en algunos venezolanos especialmente a niños y adolescentes un odio que no es característico de nosotros los venezolanos y acabamos de aprobar una ley que contiene unas sanciones muy severas para cualquier...